Te adoro porque tú eres en mi vida El Padre que no me dejó caer Tus manos han sanado mis heridas Tu diestra me sostuvo con poder Por mares y desiertos yo he pasado Aunque he llorado, no he dejado de adorar Aunque mi cuerpo lentamente se moría Mi corazón en ti vivía más y más Amor incondicional Cuanto menos yo te doy Tú me buscas más Y postrado aquí me rindo Para adorar llevando la mirada al Calvario Tú siempre has estado Lo que tú me has prometido Me has dado Y si ahora yo no veo el milagro Es que aún en mí estás trabajando Por mares y desiertos yo he pasado Aunque he llorado, no he dejado de adorar Y aunque mi cuerpo lentamente se moría Mi corazón en ti vivía Mi corazón en ti vivía más y más Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Cuanto menos yo te doy Tú me buscas más Y postrado aquí me rindo Y postrado aquí me rindo Para adorar Llevando la mirada al Calvario Siempre has estado Lo que tú me rindo Lo que tú me has prometido Me has dado Y si ahora yo no veo el milagro Es que en mí aún tú estás trabajando Tú me has dado Tú me has dado Tú me has dado Siempre has estado Lo que tú me has prometido me has dado Y si ahora yo no veo el diablo Es que en mí aún no estás trabajando Amor incondicional Cuanto menos yo te doy Tú me buscas más Es como salir de una prisión Tus sueños sin explicación Tus ojos me dan eternidad Tus palabras tiernas me enamoran el alma Cómo me gusta tu forma de amar El color de tu universo Cómo me gusta tu forma de ser real Cómo me gusta tu mirar Tu sonrisa que es mi sueño Cómo me gusta tu forma de ser real Para mí Es una dulce bendición Un sueño que Dios te regaló Tu voz seduce mi esperanza Tus palabras tiernas me enamoran el alma Cómo me gusta tu forma de amar El color de tu universo Cómo me gusta tu forma de ser real Cómo me gusta tu forma de ser real Cómo me gusta tu forma de amar El color de tu universo Cómo me gusta tu forma de ser real Cómo me gusta tu forma de ser real Cómo me gusta tu mirar Cómo me gusta tu mirar Tu sonrisa que es mi sueño Cómo me gusta tu forma de ser real Para mí Mi inspiración está en tus ojos Todo el color en tu sonrisa Y tu voz lo llena todo Cada espacio de mi corazón El viento nos acaricia el alma En tus brazos está mi vida Un rayo de sol te ilumina Para que regreses El mar de tus sueños está aquí Junto a mí Sonido y silencio soy por ti Por ti La soledad no la recuerdo Llenas cada espacio en mí Mi libertad está en tu cielo Quiero regresar Oh 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 Inspiración está en tus ojos Todo el color en tu sonrisa Y tu voz lo llena todo, cada espacio de mi corazón El viento nos acaricia el alma, en tus brazos está mi vida Un gran sol te ilumina, para que regreses El mar de tus sueños está aquí, junto a mí Sonido y silencio soy por ti, por ti La soledad con la recuerdo, llenas cada espacio Mi libertad está en tu cielo, quiero regresar El mar de tus sueños está aquí, junto a mí Sonido y silencio soy por ti, por ti La soledad con la recuerdo, llenas cada espacio Mi libertad está en tu cielo, quiero regresar Tú y yo hasta el fin, por siempre junto a mí Yo quiero regresar A los pies de la cruz Estoy, se quiebra hoy mi corazón Al saber que era ese mi lugar Saber que yo allí tenía que estar Tus manos y tus pies, fueron mi aliento Tu sacrificio aquel, mi redención Tus manos y tus pies, fueron mi aliento Tu sacrificio, mi retención Imposible no adorarte Imposible no postrarme Imposible no quebrarme Ante tanto amor, ante tanto amor Hoy mi alma desespera Hoy mi corazón, hoy mi corazón Hoy mi corazón te anhela Hoy todo mi ser se entrega con esta actitud A los pies de la cruz A los pies de la cruz Estoy, se quiebra hoy mi corazón Se quiebra hoy mi corazón Mi redención, tus manos y tus pies, fueron mi aliento Tu sacrificio, tu sacrificio Tu sacrificio, mi redención Imposible no adorarte Imposible no postrarme Imposible no quebrarme Ante tanto amor Hoy mi alma desespera Hoy mi corazón te anhela Hoy todo mi ser se entrega con esta actitud Fue por mí Fue por mí Por amor Por amor Que ese sacrificio dio Sangre santa Apagó mi dolor Y por eso siento que Imposible no adorarte Imposible no adorarte Imposible no postrarme Imposible no quedarme Ante tanto amor Imposible no adorarte Imposible no adorarte Imposible no postrarme Imposible no quedarme Ante tanto amor Hoy mi alma desespera Hoy mi corazón te anhela Hoy todo mi ser se entrega con esta actitud A los pies de la cruz Hoy todo mi företag Hoy en día Paso primero Por amor Hoy en día ff倒éis Satra McLaren López Admaster Las austausas Si El Todò Obodor Humin Reco Humin Amig Aquí estamos Señor Entre los cielos queremos ver tu gloria Revelanos tu amor, dinos cuál es el camino hacia ti Hoy te buscamos, hoy te adoramos, hoy te queremos ver El Espíritu y la novia Dicenme, muestra tu gloria Corro a tu encuentro Haz lo que quieras, a tu manera Yo quiero vivir Muestra tu gloria Abre los cielos Manda la lluvia Boca mi alma con tu perdón Música Hoy te buscamos Aleluya Hoy te adoramos Te adoramos Hoy te queremos ver Te queremos ver El Espíritu y la novia Dicenme, muestra tu gloria Corro a tu encuentro Haz lo que quieras A tu manera Yo quiero vivir Muestra tu gloria 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 El deseo que tengo de estar Junto a ti Y vivir un sueño que No tenga final No puedo pensar en nada más Del fuego que hay en tu mirar No vale la pena ni respirar Si contigo no puedo estar No puedo evitar amarte así No puedo dejar de pensar en ti Podría vivir solo de tu amor Podría morir Si no siento tu calor Una vez más no puedo controlar El deseo que tengo de estar junto a ti Y vivir un sueño que no tenga final No puedo pensar en nada más Del fuego que hay en tu mirar No vale la pena ni respirar Si contigo no puedo estar No puedo evitar amarte así No puedo dejar de pensar en ti Podría vivir solo de tu amor Podría morir Si no siento tu calor No tiene sentido seguir existiendo Si no puedo escuchar tu voz Los días no cuentan sin ti Señor No puedo evitar amarte así No puedo dejar de pensar en ti Podría vivir solo de tu amor Podría morir sin ti No puedo evitar amarte así No puedo dejar de pensar en ti Podría vivir solo de tu amor Podría morir Si no siento tu calor Oh, 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 oh Soñé que me dejabas, soñé que ya no estabas ahí Soñé que tus palabras se desvanecían de mí Es como perder el alma, solo quiero despertar Y saber que fue un sueño nada más No te vayas por favor, solo quiero despertar No me dejes sin tu amor, no lo puedo ni pensar Que eres dueño de mis sueños, no te vayas Dios Y pude despertar y sentirte junto a mí Solo pude llorar al sentir tu amor en mí Y me has vuelto a prometer Y tú nunca me dejarás, no lo harás Fue un sueño nada más No te vayas por favor, solo quiero despertar No me dejes sin tu amor, no puedo ni pensar Eres dueño de mis sueños, no te vayas Dios No puedo ni pensar que sería de mí Si ese sueño fuera real No te vayas por favor, solo quiero despertar No me dejes sin tu amor, no lo puedo ni pensar Que eres dueño de mis sueños, no te vayas Dios No te vayas por favor, solo quiero despertar No me dejes sin tu amor, no lo puedo ni pensar Ni que eres dueño de mis sueños, no te vayas Dios No te vayas, no te vayas Dios He buscado mis promesas de eterno amor Que calme mi corazón En momentos donde es oscuro el dolor Cuando el alma quiere llorar Tú cambiaste mi tiempo Toda mi realidad Yo, toda mi vida te la doy Y también mi corazón Eres parte de mis sueños Tú, solo tu inspiración Eres mi canción de amor Eres más de lo que puedo de ti Mi único y gran amor Tú sostienes Mi mirada, mi respiración Eres mi promesa de amor Mi silencio Mi silencio Tú lo llenas con tu dulce luz Solo tú eres mi inspiración Tú cambiaste mi tiempo Toda mi realidad Yo, toda mi vida te la doy Y también mi corazón Eres parte de mis sueños Tú, solo tu inspiración Eres mi canción de amor Eres más de lo que puedo sentir Mi único y gran amor Mi único y gran amor Yo, toda mi vida te la doy Y también mi corazón Eres parte de mis sueños Tú, solo tu inspiración Tú, solo tu inspiración Eres mi canción de amor Eres más de lo que puedo sentir Mi único y gran amor Mi silencio Yo, toda mi vida te la doy Y también mi corazón Eres parte de mis sueños Tú, solo tu inspiración Eres mi canción de amor Eres más de lo que puedo sentir Mi único y gran amor Pinta mil colores Tu sonrisa Me iluminas tan deprisa Que me siento renacer Toco con las manos el cielo Y en tus brazos sé que vuelo Se me llena el corazón Eres tú la flor más bella El panidece en las estrellas Cuando pasas frente a ellas Y todo lo vuelves primavera Con tus ojitos de canela Eres inmensamente bella Tú, eres la ausencia del dolor Y el día de mi corazón Y es por mí Es por ti Tú, es que el sol me das calor Y en mi universo tu color Es por ti que vivo yo ¿Dónde estaría si no te hubiese conocido? De mi que sería de seguro perdido En un oscuro desierto en busca de amor Sin rumbo sediento hasta que algo sucedió Y es que tú llegaste y en mi ilustro pintaste una sonrisa Todo pasó tan deprisa Me amaste tanto, nunca fuiste sin decisa Y en tu mirada es para mí una fresca brisa A ser feliz siempre tiene cautivo Esto que siento es tan grande, no sé cómo lo describo Le doy gracias a Dios que ya no soy fugitivo Tú me enseñas el camino y por ti es que yo vivo Eres tú la flor más bella Válides en las estrellas cuando pasas frente a ellas Y todo lo vuelves primavera En tus ojitos de canela Eres inmensamente bella Tú eres ausencia del dolor La dueña de mi corazón Es por ti Tú es que el sol me das calor Y el universo tu color Y es por ti Y es por ti Que vivo yo Y es por ti Que vivo yo Y es por ti Que vivo yo Y es por ti Tú Tú Es que el sol me das calor Y el universo tu color Y es por ti Que vivo yo Que vivo yo Que vivo yo Que vivo yo